La Universidad de Almería, que se encuentra inmersa en las celebraciones por sus 25 años de vida, ha vuelto a adjudicar el servicio integral de seguridad en sus instalaciones a Grupo Control. La institución académica renueva de esta forma su confianza en Grupo Control para que continúe asumiendo el servicio de seguridad, tanto en las dependencias del campus de La Cañada como en otros edificios de la UAL repartidos por diferentes puntos de la provincia de Almería. La relación entre la empresa de seguridad y la Universidad de Almería se inició en 2005, el año de los Juegos Mediterráneos. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, la UAL ha confiado en Grupo Control el servicio de seguridad. El objetivo de la seguridad en la UAL reside en la protección de los bienes e inmuebles de las instalaciones tuteladas, así como de la seguridad de los trabajadores y usuarios de estos espacios públicos. Además, la seguridad se refuerza con la presencia de vigilantes de seguridad en las instalaciones de la Universidad de Almería.